Siento que subo como el fuego Ligero y sin miedos No dejo de quemar Puedo contigo y sin ti No necesito nada para poder vivir Te cuento que mi mente siempre ha sido diferente Que no siento que te deba explicación Todo lo que tengo me ha costado conseguirlo No me vendo, no es difícil de entender Dímelo, si crees que soy un loco por tener opinión Siéntelo, a mí nada me para Siempre voy a ser yo Me paso la vida soñando Y taconeando con fuerza y valor No existe un mayor fracaso Que dejar a un lado a mi corazón No existe un mayor fracaso 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 No existe un mayor fracaso